Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi canal se llama Yoliene, pero me pueden llamar Yoli. En el día de hoy, como vieron en el título, ya que el vídeo anterior les gustó tanto, y este vídeo también lo tenían planificado hace cantidad de tiempo y no me había decidido hacerlo, pues decidí hacerlo ya. Y pues es exactamente lo que vieron en el título. Les voy a contar todo lo que pasé cuando me mudé de Sanctispiritus a La Habana. Todo lo que viví con apenas 7 añitos. Bueno, los voy a poner un poco en contexto. Eso fue alrededor del 2002, cuando todavía vivía en el Pedrero Fomento, y pues mi papá era rastrero y hacía viajes a La Habana. Aquí en La Habana yo tenía familia por parte de padre, pero por parte de madre también tengo, pero tú sabes, menos. Y entonces nada, que él hacía viajes y cuando venía se encontraba con su familia y pues parece que se embulló o decidió venir para acá, para La Habana, para buscar una mejor vida, un mejor futuro. O tú sabes, siempre la capital es lo mejor y el campo... No, no lo es. Entonces pues nada, él se lo comunicó a mi mamá y mi mamá pues decidió seguirle los pasos a él y pues sí, venir para acá. Se acuerdan que yo también tengo un hermano, que lo pueden ver en el video mío del 31 de diciembre. Mi hermano en aquel entonces estaba casado con una mujer y él decidió quedarse en la casa. Es por este motivo que nosotros venimos para La Habana solamente con la maleta de ropa. Ni un caldero, ni una cama, ni un sofá, absolutamente nada. Ni siquiera con el dinero de la venta de la casa. En aquel momento era prohibido la venta de las casas, es decir, mi mamá no vendió su casa. Mi hermano se quedó viviendo con su mujer, con todos los muebles adentro y nosotros vinimos para La Habana con una maletica de ropa. Cuando llegamos a La Habana, en primera instancia estuvimos viviendo en un cuarto de esa familia de mi papá. Mis primos, que viven cerca de mi casa actualmente. Y pues nada, ellos fueron los primeros que nos tendieron la mano para nosotros vivir y salir adelante. Como les dije, no contábamos con nada, ni de dinero, ni de nada de la otra casa, absolutamente nada. Era emprender desde cero. Nos fuimos a vivir, sí, a vivir en una vaquería que actualmente es la vaquería que hay delante de mi casa. O sea, tienen que caminar para allá atrás para llegar a mi casa. Y en esa vaquería, mi papá como era soldador y hacía trabajo de mecánica y tal, pues empezó a trabajar de eso y le pagaban un sueldo, pero en la vaquería. Es decir, le pertenecía a esa empresa. Pero como ustedes saben, en una vaquería no hace falta ese tipo de empleados. Entonces, pues en determinado tiempo, pues tuvimos que irnos de ahí. Y es la historia que yo les hice cuando les mostré el house tour de mi casa. Que pues mi papá tuvo que buscar otra opción y irnos para una casa de nosotros. Porque eso era un medio básico. Medio básico se le dice aquí en Cuba a, tú sabes, una casa que no es tuya, es del Estado. Entonces estás ahí prestado. Llega el momento que te vas a tener que ir. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Estuvimos un tiempo ahí viviendo, pero luego nos tuvimos que ir para la otra casa. Que ese día yo les conté un poco de la historia. Mi papá tuvo que comprarle esa casita de madera. La desbarató completa y la trajo para acá, así mismo, de madera. Y la hizo con holcones de hierro. Si no han visto ese video, se los voy a dejar por aquí. Por aquí, o por aquí, o por donde sea. Para que lo vean, porque ahí van a poder conocer un poco mejor y van a poder ver imágenes de la casa. Pero nada, les cuento más de todo lo que yo pasé. ¿Y qué fue lo que yo pasé? Imagínense ustedes, para una niña de 7 años, venir de un lugar para otro que no conoces donde existe otro acento. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Cuba, como en muchos lugares, como por ejemplo en México, que hay diferentes acentos. O en Colombia igual, por los diferentes estados. Pues aquí en Cuba pasa exactamente igual. Las personas de oriente tienen un acento distinto al de la Habana y las personas del centro exactamente igual. Otro distinto. Las personas de la Habana suelen ser, pasar por encima de las letras que yo también lo hago. Muchas veces palabras que terminan en R, no las terminan en R, sino en L. O las cruzo por arriba, que muchas veces ustedes me dicen, qué dicción, qué dicción, porque lo digo mal. Pero las personas allá tienen otro acento. Bueno, pues imagínense yo del centro, porque San Espíritu queda en el centro, venían con otro acento. Y entonces cuando la gente, los muchachitos de mí hablaban, tú sabes, me veían hablando, se burlaban de mí, me hacían bullying. Pero no fue realmente eso lo más que me impactó, sino el alejarme de mis amiguitos, con los que yo compartía todos los días, que jugaba. Y venir a un lugar donde yo no tenía amigos, donde no tenía con quién jugar, con quién compartir. Esta es la escuela Juan Oramas y Arena, mi escuela primaria donde yo estudié. Otra cosa que me impactó muchísimo era que no teníamos prácticamente dinero para nada. Creo que mi papá cobraba alrededor de 200 o 400 pesos cuando aquello, no sé bien. E imagínense que la merienda mía para la escuela, me acuerdo como si fuera ahora que también se les enseñó en otro video. Había una guarapera donde vendían panes con jamón y queso. Y unos eran a 7 que era con jamón y el otro con jamón y queso a 10 pesos. Imagínense cobrar un salario para una familia entera de mi mamá y yo y mi papá, por supuesto. 200 pesos y la merienda nada más saca en cuenta mínimo 7 pesos diario por un mes cuánto dinero. Es decir, el dinero era muy, muy, muy poco. Pasamos mucha necesidad en ese primer momento, en esos primeros meses, en el primer año. Hasta que mi mamá igual se fue saliendo, tú sabes, fue saliendo, fue conociendo, fue viendo lugares y salió. ¿Entiendes? Se hizo quién es hoy. Y hoy por hoy ella dice que no regresa para atrás, pero realmente todo fue muy, muy, muy complicado. Y les explico también por qué es otra cosa que mi mamá y mi papá no vendieron aquella casa allá. Porque es que si la vendían y nos iba mal acá, pues entonces qué íbamos a hacer. Es decir, teníamos que dejar aquel seguro allá y después en los años que ya pues estábamos bien aquí en La Habana. Pues entonces ellos vendieron aquella casa allá, que por supuesto fue en poco dinero, porque aquella casa está en un campo que realmente no valía tanto dinero. En la escuela les puedo decir que fue complicado insertarme, no solo por el acento, sino por empezar como nueva en una escuela. Y lo que me ayudó a salir de esto también fue el grupo de danza que les dije que empecé desde que vine para acá, para La Habana, Los Pitufos. Por eso es que yo les digo a ustedes Los Pitufos, porque fue algo que me ayudó a mí a salir de aquel mundo donde yo estaba, que no tenía, no era que no tenía amigos, porque al final soy una persona sociable y se relacionan rápido. Pero sí, no sé, era difícil para mí, fue un cambio brusco. Y ese grupo de danza pues me ayudó a hacer lo que a mí me gustaba y entonces estar en un mundo que realmente me sentía bien. Y pues estuvo hasta sexto grado, hasta que tenía 12 años en el grupo de danza. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Cuándo era Pitufo? ¿Cuándo era Pitufo? Bailaba aquí en este liceo. Aquí fue donde inauguramos el 4 de abril de no sé de qué año, cuando yo llegué aquí a La Habana. Bailaba aquí. Aquí fue donde hicimos la primera función, las fotos que yo les he enseñado en varias ocasiones. ¡José! ¡Adiós! Y entonces con este video yo lo que le quiero decir a ustedes y es la moraleja del cuento, diría yo, y es simplemente lo mucho que afecta a nosotros, los seres humanos o los adultos, la infancia. Todo lo que ocurra cuando nosotros somos niños nos marca como personas. La persona que soy yo hoy está marcada por todo lo que yo viví cuando era niña. Y eso es muy importante. Así como las separaciones de los padres, que hay veces uno piensa que realmente, no, ya, mientras los padres se lleven bien, no pasa nada. Sí, realmente sí afecta. Sí afecta que los padres se separen, como también sí afecta que los padres estén juntos y discutan. Todo, todo, todo afecta. Pero bueno, lo que les quería decir era eso, mi experiencia de lo que yo pasé, de al menos un poco de lo que yo viví, que fue un poco complicado, pero no me arrepiento porque gracias a eso yo soy quien soy hoy en día y gracias a eso pude ser estomatóloga o dentista o odontóloga, como ustedes lo conozcan. En el campo, el estilo de vida es diferente. Las mujeres se casan temprano, paren temprano. Y yo, en este estilo que tengo un poco para acá, he decidido primero emprender, desarrollarme yo como persona, profesionalmente, y después, pues entonces, poder hacer una familia cuando esté preparada realmente. Y entonces allá es diferente, por eso se los digo. No me arrepiento de haber venido para acá, estoy orgullosa de haber venido para acá y de haber logrado todo lo que logré. Pero bueno, nada, era la experiencia que les quería comentar de todo, todo lo que pasé y que realmente no fue fácil, pero gracias a Dios estoy aquí. Los que se hayan mudado alguna vez van a entender todo lo que yo viví y más también si lo hicieron cuando eran niños. Cuando eran niños o cuando uno es niño, uno ve las cosas de una manera diferente a cuando uno es adulto. Ya cuando tú eres adulto, tú vas preparado y tú dices, yo voy a esto, pero yo no sabía realmente lo que a mí me esperaba. Yo no sabía realmente que me iban a sacar de aquí y me iban a poner aquí y yo sin conocer a nadie y todo nuevo para mí. Pero bueno, nada, al principio lloré muchísimo, pero ya después me sentía bien. Loca siempre porque gana las vacaciones para yo ir allá a ver a mis amiguitos, a mi familia. Pero bueno, ya eso con el tiempo va un poco pasando. Y bueno, nada, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme like, suscríbanse al canal, déjenme en los comentarios allá abajo la experiencia que ustedes han tenido o qué les pareció la experiencia mía también. Y pues nada, que los amo mucho un montón. Nos vemos en un próximo video.